A nosotros se nos llama al juicio oral y público en este contexto, en una Argentina con la fiebre amarilla, con la peste amarilla desde hace algo más de un año, una Argentina en donde el gobierno si bien llegó democráticamente, porque llegó por los votos y ya nos tendremos que hacer la autocrítica al respecto, está claro que por el ejercicio déspota del Ejecutivo, esto es una tiranía institucional. Por lo tanto que a nosotros nos quieran meter preso, nadie se asombraría. Van a intentar nuevamente a poner en el centro la toma de la comisaría, nosotros vamos a volver a poner en el centro que ese episodio tiene que ver con que una hora antes habían asesinado a Martín, lo había asesinado un sicario al servicio de la comisaría 24, liberándole la zona para que lo mate y luego para que se escape. Cuando lo matan, los vecinos rápidamente nos avisan, este dealer con otro que por ser menor zafó, desde 40 metros antes se va acercando a la casa y va disparando como si estuviera en el fargüez, hasta que le termina impactando un balazo en el pómulo que lo termina matando. Muere adentro de la casa, muere adentro de su casa el oso. Luego de ahí se escapa y cuando todos los vecinos le decían quién era y a dónde se había ido a esconder, la policía lejos de ir a detenerlo, por supuesto que miraba para otro lado y decía que no tenía órdenes. Por lo tanto surge desde las entrañas, es un análisis visceral que genera, estando a cinco cuadras, todos ir a la comisaría a hacer la denuncia. Creo que cuando la policía se termina de dar cuenta el lío que se había armado y que esto iba a tomar estado público y que se iba a notar la complicidad que tenían con el asesino, la verdad que cada vez más me queda claro que querían hacer un baño de sangre para tapar justamente la complicidad. Hoy va quedando claro que si no hubiéramos hecho la protesta no lo hubieran detenido.